En el auditorio de la Facultad de Ciencias Empresariales, el ex presidente de la Federación de Fútbol de Chile y de la Asociación Nacional de Fútbol expuso sobre responsabilidad social ante los universitarios que repletaron el lugar. El presidente de la fundación Ganamos Todos conversó de manera extensa respecto al deporte como desarrollo social y educacional del país. La clave, esto lo digo a título personal y por favor sin ningún interés de arrogarme algún principio filosófico de vida ni nada por el estilo, la clave es motivar a la juventud a través de que tengan un sueño de vida que se sustente en principios y valores, cualquiera sean, pero no que el sueño de la vida sea tener cosas materiales que se sustenten en ganar mucho dinero o muchos recursos financieros, porque ese sueño de la vida se desvanece pronto. Yo creo que son mejores los otros sueños, los sueños que se construyen en base a temas más espirituales y más valóricos como el que nosotros hicimos con la selección chilena. Mike Nichols motivó a los estudiantes que agradecieron la instancia y aprovecharon de obtener una fotografía o un autógrafo de quien para muchos es un ídolo. También el rector de nuestra casa de estudios, Álvaro Rojas, se reunió con Mike Nichols en un desayuno para conversar sobre un convenio estratégico. Fue una reunión creativa en el sentido de poder definir un plan de trabajo junto a la fundación que él preside, el tema deportivo infantil preadolescente, el tema de la vida sana, el deporte de los jóvenes, combatir la obesidad, el sedentarismo, y hay coincidencia objetivo respecto a lo que la universidad ha venido realizando hace muchos años, nuestra feria, nuestro plan de responsabilidad social universitaria, y hemos acordado hacer el programa que la fundación nos ha propuesto en Talca, nosotros vamos a ser los organizadores de este evento, tanto en el mes de julio como en el mes de noviembre, y bueno, la comunidad va a ser convocada a poder participar, especialmente en los colegios municipalizados, subvencionados, particulares, niños menores de 14 años, a este trabajo tan interesante que dice relación con la salud y con el deporte. La acogida de la universidad fue extraordinaria, el señor rector le pareció que nuestro proyecto calzaba con todas las políticas de vida sana que tiene la universidad, nosotros también hemos quedado muy sorprendidos con que en forma pionera, creo yo, la universidad de Talca haya asumido la necesidad de implementar una vida sana en sus campos y entre sus estudiantes, y obviamente también entre sus académicos, y hemos quedado de acuerdo en hacer el evento que propusimos en el día de ayer, vamos a buscar una fecha, lo más probable en julio y octubre, traer el evento aquí a la región, traerlo a la zona, ojalá contemos con muchísimos niñas, niños, y todo aquel que quiera jugar, y después veremos cómo organizamos la competencia, porque a nadie le vamos a decir que no, vamos a estar invitándolo a todos y lo vamos a hacer aquí en la Universidad de Talca. Se trata de una jornada integral donde se capacitarán entrenadores, árbitros y dirigentes, para luego con padres y apoderados enseñarles a tener una vida sana y nutrirse bien. El evento deportivo terminará con un campeonato de niños y niñas que permita mejorar de alguna manera la forma de relacionarnos y de compartir.